Música 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 hoy es el día de mi bendición voy a pedir mi bendición hoy y nadie me lo va a quitar hay algo que Dios tiene en la mano para ti hoy y quiere depositarle tu vida y tu corazón si tu no crees, si tu no crees si tu no crees, si tu no crees si tu no crees los dos muchachos me tienen que pasar por aquí si tu no crees tu no vas a decirle el nombre de Dios